Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy quiero hablaros de esta mochila de Tasmanian Tiger, la Essential Pack. Es una mochila pequeñita, quizás la más pequeña de Tasmania. Es una mochila de 6 litros que tiene 47 x 27 x 7. Además, como podéis comprobar, tiene dos cintas para ajustar y reducir el volumen si fuera necesario, tanto la parte superior como la parte inferior. Tiene multitud de moli para poder añadirle accesorios, tanto a la parte frontal como en ambos laterales, nuestra barrita de velcro para poder poner una galleta, nuestro identificador o lo que necesitemos. Tiene por aquí dos cierres que permiten abrirla, como en otros casos, hasta casi la mitad de su compartimento principal. Como podéis ver, tiene un bolsillo para poder colocar una bolsa de hidratación, ya que es compatible con este sistema. Tenemos aquí dos D-rings para poder sujetar o colgar elementos que necesitemos. Nuestros asas tienen en ambos lados una banda elástica para poder sacar lo que es el tubo de hidratación. Cuentan a su vez con otros dos D-rings en la propia asa. En la cinta pectoral contamos con un silbato de emergencia, por si quisiera falta, y es ajustable como las demás mochilas. Tenemos un loop para poder sujetarla con la mano y transportarla sin problema ninguno. Y está disponible en los tres colores de siempre de Dasmanian, el oliva, el khaki y el negro, fabricados en Cordura 700, en Multicam, fabricado en Cordura 500, y en Flectarm, fabricado en el material Tex también. Como podemos observar, dada la gran cantidad de moli que tiene, la podemos personalizar como querramos, como puede ser este caso, que es mi mochila de diario. Yo en este caso le he puesto un TAC pouch 7 por delante y un portacargadores de G36, donde llevo mi botella de litro. Y como podéis ver, le he puesto dos Greenblocks para poder sujetar, como puede ser este caso, una pequeña toallita. Aquí llevamos otro pouch que está convertido en una suerte de botiquín, y como os comentaba, es completamente escalable. Las dimensiones que os comenté antes permiten que un portátil, la mayoría que tenemos, de 15,4 pulgadas, pueda entrar. No es una mochila para transporte de portátiles, pero puede llevarse sin mayores inconvenientes. Voy a sacarlo por aquí. Como veis, no entraña mayor dificultad, pero lo que os comentaba, no es una mochila para portátiles, sin embargo, se puede transportar uno perfectamente. Como siempre, en la descripción del vídeo tenéis enlace a la página de TASMANIALTIGER de este producto, la Essential Pack, como así también la dirección de mi página web y mi correo, para cualquier duda que os surja, dudas que tengáis, o simplemente estar en contacto. Y como os digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.